United Airlines dio inicio esta semana a sus vuelos directos entre Santiago y Houston. Este será el primer servicio programado sin escalas que une ambas ciudades. El vuelo inaugural de United Airlines desde Houston fue recibido ayer en nuestra ciudad con un tradicional arco de agua de bienvenida. Los chorros de agua fueron lanzados por los bomberos del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Es un vuelo directo, no tiene ninguna escala, es algo muy positivo y el hecho por el cual elegimos Santiago es porque primero Chile ha tenido un crecimiento estable, ha ido creciendo sostenidamente a lo largo de los años con poca variabilidad, además es un mercado que se espera que exista mayor cantidad de pasajeros también viajando, un crecimiento en la demanda producto también del crecimiento económico. Y aparte de eso, Santiago era uno de los destinos dentro de Latinoamérica al cual no operábamos, teniendo en cuenta el tamaño sobre todo del mercado, era muy importante que United entonces ingresara a este mercado. El vuelo saldrá diariamente de Santiago a las 11 de la noche y llegará a Houston a las 5.55 de la madrugada. Por su parte, el viaje de regreso saldrá de Estados Unidos a las 9.35 de la noche y llegará a Santiago alrededor de las 10 de la mañana. La duración total del vuelo será de 9 horas y 55 minutos. Permite conectar con 111 vuelos domésticos dentro de Estados Unidos y con 60 destinos internacionales. Nosotros volamos a Japón, volamos a Asia, China, ciudades dentro de China, por lo tanto es algo muy atractivo desde el punto de vista turístico como también desde el punto de vista de pasajeros de negocio o corporativos. United Airlines se enfocará en hacer de esta una ruta exitosa. Por ahora los vuelos están llenos y esperan bookings altos para el próximo año. La verdad es que independientemente de que Chile a lo mejor esté creciendo menos de lo esperado, está creciendo. Es un mercado donde hoy día vemos de hecho que la cantidad de pasajeros que viajan es mayor a la cantidad de pasajeros que viajaba antes. Entonces desde ese punto de vista esperamos una demanda creciente. Por eso mismo también United definió como que esta era una de las nuevas rutas que se iban a abrir dentro de Latinoamérica.